El Remix El Remix El Remix Ahí vamos a tener problemas papá Porque es que los muchachos ya no están haciendo Rimi ¿Cómo? Papi, ¿tú sabes cuántos views tiene la canción del chuleteo? La canción del chuleteo tiene más views que Chowee ¿Qué te pasa? Por un chuleteo Por un chuleteo Te fangaste y te quedaste sin trabajo feo Por un chuleteo Por un chuleteo Te fangaste y te quedaste peo Chuletita can can Tú te guilles jamonilla Piquete de billete y no tienen tortita Se le vira la tortilla, están llenando planillas Dile que lo que es sin chino, el Rimi no salía Pronte prenda y todas son pretas Pronte jeva y a todas les dao fuerza Pa' los palderos que no guardan turno Por eso si están cortos no les doy break en el punto Son fecas, se les trepan las tocinetas Están en un caje y se les salen las aletas Por un chuleteo, cogí llame a guelo El Rimi con un crillo, creo que va a quedar fuego Por un chuleteo, por un chuleteo Por un chuleteo, por un chuleteo Me fangaste, te quedaste sin trabajo fuego Por un chuleteo, por un chuleteo Me fangaste, te quedaste sin trabajo fuego Por un chuleteo, por un chuleteo Me fangaste, te quedaste Y que me diste de los empleados del mes Se enchuletean también, sequillas con la foto en la pared Me suben el sueldo, una peseta más que ayer Ahora se cree que manda, mandándote a recoger También se enchuletean las famosas Miss Universe Que antes de ser reina feria, bantoan en River Ahora ni que son finas, ve escuchando a Luis Miguel Comiendo ensaladitas y tempranito a dormir Y tú que piensas de las actrices de televisión Te niegan una foto, suben el cristal y adiós Las que modelan en los billboards con un traje prestado Las que llegan en limusina o en carro alquilado Los más que se enchuletean aquí son los asistentes Se creen que son más artistas que el artista Alicapone, que no componen, pretenden Salir bien pasado en revista Lo votan mí Por un chuleteo, por un chuleteo Te fangaste, te quedaste sin trabajo feo Por un chuleteo, por un chuleteo Te fangaste, te quedaste sin trabajo feo Por un chuleteo, por un chuleteo, te empangaste, te quedaste sin trabajo feo. Cuidamos los deportistas, que ahora tú son físicos turistas. Fofetas volando en la vista, mujeres peleando en chulete, a nadie la brinca. Mujeres controlan explotándote la vista. Y la may de ella también te enchuletea, hace que le pagues las uñas y la movie te crea que te está cogiendo cariño. Y eres el nene de ella que le faltan 200 pa' pagar la guagua de ella. Y tú bien tonto, cae en la redada del chuleteo sabiendo que eso era un cuento mongo. Pero qué tonto, te desayunaron pa' recreo, ahora tienes que sellarte lo con bondo. Por un chuleteo, por un chuleteo, te empangaste, te quedaste sin trabajo feo. Por un chuleteo, por un chuleteo, te empangaste, te quedaste sin trabajo feo. Por un chuleteo, por un chuleteo, te empangaste, te quedaste sin trabajo feo. Por un chuleteo, por un chuleteo, te empangaste, te quedaste... El chuleteo Remy, Jack Spock, Chino Ningo, Jack Spock, Chino Ningo, Jack Spock. El chuleteo Remy, Jack Spock, Chino Ningo, Jack Spock, Chino Ningo, Jack Spock, Chino Ningo, Jack Spock. El chuleteo Remy, Jack Spock, Chino Ningo, Jack Spock, Chino Ningo, Jack Spock.